La Asamblea del Cesar aprobó facultades a la Gobernadora Elvia Milena San Juan para contratar. La Asamblea del Cesar dio un paso importante con la aprobación de la Ordenanza 001 del 2024, presentada por José Mario Barriga, con el objetivo de otorgar facultades a la Gobernadora Elvia Milena San Juan para firmar convenios y contratos en nombre del Departamento. La señora Gobernadora para que tome en marcha todas esas iniciativas con las que se comprometió con el Departamento del Cesar, decirle también que nosotros somos aquí facilitadores para que todas esas iniciativas se desarrollen y se ejecuten en cada uno de los 25 municipios del Departamento del Cesar. Hoy vemos que es un proyecto de ordenanza revestido de legalidad, constitucionalidad y sobre todo conveniente para este departamento. Ahí, como siempre, hacemos unas excepciones, modificamos los plazos que siempre vienen originalmente en el proyecto de ordenanza. Ustedes saben que el plazo establecido en el sesento del proyecto de ordenanza es hasta el 30 de junio y otra modificación que se dio fue efectuar de esas autorizaciones, créditos, concesiones, alianzas público-privadas, vigencias, acturas ordinarias, excepcionales. Entonces, yo creo que ya ustedes conocen a fondo este proyecto de ordenanza, por lo que hay suficiente ilustración para el mismo y les pido ese voto positivo. La votación, que resultó unánime con 11 votos a favor, reflejó el respaldo total de los diputados a esta iniciativa de gran importancia para el desarrollo y el progreso del Cesar. Barriga, al frente de la corporación, destacó la importancia de esta medida para poner en marcha las numerosas iniciativas que la gobernadora se ha comprometido a llevar a cabo en cada uno de los 25 municipios del departamento. Enfatizando en el papel facilitador de la corporación, Barriga resaltó la legalidad y constitucionalidad de la ordenanza, asegurando que está diseñada para beneficiar al Cesar en su conjunto. Esta aprobación abre las puertas para que la gobernadora pueda ejecutar proyectos vitales en áreas como infraestructura, salud, educación, cultura y seguridad. Además de la aprobación de la ordenanza, la sesión también sirvió como plataforma para la presentación de los secretarios del departamento, quienes expusieron sus planes de acciones y se comprometieron a trabajar en colaboración con los diputados para el beneficio de la comunidad cesarense. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.